Mi tormento Mi tormento Mi tormento Mi tormento Mi alegría Por una sola mirada Tú me estás quitando sueño Yo te digo Que lo siento Yo te digo que lo siento Cuando está la vera mía Tu silencio Me estás matando Pero tú me estás matando Cada día un poco más ¿Cantame? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Aleluya